Música Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video de esta semana, donde vamos a preparar un seco de res sencillo. Agregar sal, pimienta y comino a la carne. Calentar una olla con aceite. Freír la carne. Por ambos lados. Y separar. Licuar el culantro y el agua. Sofreír la cebolla y el ajo en la misma olla. Agregar el ají amarillo de forma opcional. Agregar el culantro molido. Agregar las zanahorias y alberjitas. Agregar las papas. Y agregar la carne. Cocinar por 30 minutos y hasta que todo esté cocido. En Perú se sirve con arroz y papa cocida. Espero que les haya gustado, que lo puedan probar, que me puedan dejar sus comentarios. Suscríbanse si quieren recibir algo nuevo cada semana. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.